Just do it ¿En serio? ¿Cuántas veces tuvieron que limpiar esto? Por suerte, ninguna ¿En serio? Dale, dale Trajeron jabón y esponja, no soy, ¿no? Si la gano, la tirábamos más ¿Verdad que la gana de vuelta? Ninguna, el que viene después se lo hemorfa todo Tranqui, güey Bien, más para abajo ¿Por ahí entró o por otro lado? Tampoco te tire caer Se le dio la pinchulina La tengo registrado ¡No! Primera vez que viene una... Hacen el strip para atrás ¡Hace que es un mojo! ¡No! ¿En serio? ¡Yo le dije que me iba a quedar trancado! No, 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 no Ahí va el cama y el magulo Toma uno No, 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 no Para, ¿y cómo la tenía el Magú? ¿Se cambiaron la cámara? Se le salió el cama ¿Se le salió? Se le salió de la cabeza Se le salió el gordo Sí, boludo, se le cayó ¿Y la abuela la chapaste y te la encajaste? No, la chapaste recién acá cuando paró ¡Ah, gordo! ¡Sí, boludo, boludo! Pero vos estás como que saltás, boludo ¡El nacimiento de Cámaros! No, boludo, vas a partir al diablo, mi abuelo ¿Y? Está bueno, está bueno Pero vos pegás unos saltitos, ¿no? ¿Vos pegamos unos saltitos?